Justo ayer me di cuenta, me percaté, de que este disco, pues lo he catao poquísimo. Este fue el cuarto harto, harto. El cuarto harto, hay Marcos que me tienes harto. ¿Harto de qué? El cuarto acto de Estravaganza, este álbum que sale en abril del 2010, que lo tengo además en su edición original, la de DPX Records, que por lo visto, pues la tirada de copias que salió con DPX es totalmente testimonial y al cabo de los años, pues la banda acabó echándolo a la calle con Avispa Music, lo acabó reeditando para que la gente lo pudiera contar con él. Y nada, pues ayer por la mañana me pongo el Raíces, que estoy diciendo, voy a recordar este disco de Estravaganza y en algún punto del Raíces notaréis un punto que a mí me sorprendió. Y tal fue la sorpresa que dije, Marcos, este disco no lo has escuchado. Este disco no lo has escuchado. Y los Estravaganza fueron una banda underground, pero una banda de culto que luego, pues en tiempos más recientes, en 2016-2017, perpetraron un regreso que incluso acabó con un disco en directo a la noche del Fénix y que hacen de Estravaganza pasaron del underground a algo más conocido, a algo más histórico dentro de nuestro rock, dentro de nuestro heavy metal. Más que por el número de almas que sigue Estravaganza, nos guiamos por la calidad extrema, nunca mejor dicho, de la banda. Y nada, pues lo reconozco. Nunca. Porros, mal. No me sientan bien. No acuso a nadie. No me quejo de nada. Lo reconozco este disco, no lo he escuchado. Y siento que me voy a dar un gran festín. La Estravaganza que los he visto yo en directo solo una vez, más o menos en el año 2007, en el barrio de Torreforta, de Tarragona. La Estravaganza no solo eran Patricio, Pepe, Carlos y Leo. Pero eran tres componentes más, un violinista, un teclista y Aroa Martín. No sé, porque luego Aroa estuvo con Dani Pérez formando parte de Caer. Pero bueno, que eran siete en el escenario y uno de los mejores conciertos que he podido ver en mi vida, a nivel instrumental, a nivel feeling, a nivel de... ¡Ostras, que estamos viendo a Estravaganza en el barrio! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Por eso, precisamente, por esa... Por esa categoría que tenían, ¿no? La de grupo de culto. No te podías creer, pues, tener a pie de calle, en un escenario, pues, a un grupo tan grande y tan selecto. Ahí los estuvimos viendo justo antes de sacar el tercer acto. Este es el cuarto y me dispongo, pues, a descubrirlo. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que el disco me va a gustar, ya te digo. O sea, presagio. Un festín. Lo he dicho aquí más de una vez. Cuando la música te hace cerrar los ojos, bien, ¿eh? Es un gran desafío, se alzaba entre ellos, luchar para cumplir un sueño. Una banda como para llenar aforos enormes fueron... Serán siempre Estravaganza, porque yo creo que, pues, eso, existen, existirán siempre de forma latente. No sé, es que me he puesto a mirarme la pierna. Oye, ¿qué tengo yo aquí en la pata? ¿Qué tengo aquí en la pata? Tengo azúcar en la pierna. ¿Cómo ha llegado esto aquí? Bueno, no sé cómo ha pasado eso. Letra inspiradora, musicalmente, pues, muy atmosférico, muy barroco, este cuestión de fe. Y pasamos a la canción que ayer me sorprendió, la canción que me hizo ver que no, que yo este disco no lo había escuchado. Es eso, o sea... Nos va, en los toreros nos va. Leo Jiménez siempre ha hecho, siempre ha presumido, o siempre ha expresado, que tiene una variedad de gustos increíble, de Marc Anthony a Charles Saldiner, ¿no? Entonces, pues, esos contrastes, contante, contante, no me estoy hoy... Esos contrastes se notan en canciones como esta, Felicidad Absoluta. Felicidad Absoluta, he dicho, Felicidad Absurda, se llama este tema de extravaganza, dentro de Raíces, su cuarto disco, un título que va muy bien con lo que contábamos al principio, ¿no? Todo ese asunto de Crisálida, Patricio, Leo y Pepe, confluyendo en ese proyecto germinal de su carrera, y continuar con ella muchos años después, tocando juntos en extravaganza. Contraste entre el hard rock del inicio, el remate un poco más melódico, la aceleración de en medio, un absoluto tema de este Felicidad Absurda. El Cuestión de Fe estaba bien, pero tampoco nos ha hecho tocar el cielo, pero esta Felicidad Absurda sí que es un tema como para abrir mi rey es el rock, como para cerrarlo, como para ponértelo en repeat, unas cuantas veces, y más si estás inmerso en el desamor, cosa que no es mi caso, pero oye, que puedo empatizar con muchos de vosotros. Bueno, como digo, no creo que sea una balada esta que viene ahora, que te facken. ¡Oh! Bueno, más que un tema de desamor, un tema de despego total, ¿no? O sea, se acabó. ¡Se acabó! ¿Qué decía? María Jiménez, no hemos destacado el matiz orquestal, también es, pues, muy destacado, pues, el papel de Pepe Herrero como compositor de orquesta, como compositor clásico, con Camilo Sexto, con Mónica Naranco, para bandas sonoras, y aquí, en extravaganza, no hemos destacado ese matiz sinfónico presente en este que te follen, absoluto temaco, firmado por el bajista, Patricio Babasasa, y, bueno, lo he dicho, lo he dicho al principio, me iba a dar un festín musical, tres canciones van, cada una de su padre y de su madre, y la siguiente es Sin Amar. Pues eso decía la canción de Serrat, eso puede ser, estar sola por propia elección, sigue el matiz orquestal, clásico, sinfónico, en este Sin Amar, pues, otro buen tema, ese es un buen tema, pero no tiene el punch que tenían las dos anteriores, yo voy quedándome, voy diciendo aquí las que me parecen más enormes, y este Sin Amar, pues es un gran tema, pero no me ha parecido enorme, tengo ganas de pasar a la siguiente, que es Maldita Oscuridad de este. El temarro de lo que va de este de este raíces, una hora de disco, trece canciones, y el quinto, pues la quinta de este maldita oscuridad, que bueno, que no se ha flipado, no se ha flipado, porque digo, no, si estoy solo aquí en el comedor de casa y son las ocho y cincuenta de la mañana de un martes, digo, digo, que da veneno, que voy a retroceder unos años, voy a ir de 2010 a 2005 para irme al segundo disco de extravaganza y ponerme en antecedentes, sí, voy a buscar, voy a buscar aquel, eh, aquel sentimientos para escuchar, pues la primera parte del impotencia, ¿vale? que ya la tengo aquí preparada, me voy a buscar incluso también la letra, que bueno, que la canción es, es archiponocida, venga, vamos a sacarle, yo creo que va a ser, eh, el primer medio que le saca un defecto a Juan Daniel Jiménez, a Leo, en la historia de nuestro rock, porque yo creo que estaremos de acuerdo en que nos encontramos ante la voz más privilegiada de la historia del heavy metal, y en Spain, pero, si algo hay que, si hay que ponerle algún pero, sería el mismo pero, que, el de otro grande, José Andrea, que en ocasiones, eh, no tienen buena adicción, eh, o sea, hoy en día, por ejemplo, en Saratoga tenemos a Tete Novoa, al cual se le entiende absolutamente todo, y con Leo, pues eso, este impotencia, lo he escuchado mil ochocientas treinta y dos veces, eh, te pongo otro ejemplo, ya ves que eres tonto, es que tu mente no acepta las canciones, es que no sé qué, pero, por ejemplo, el maldito corazón, no me lo he aprendido, hasta que Tete lo ha regrabado en el treinta aniversario de Saratoga, y esta impotencia lo he escuchado mil doscientas ochenta veces, sin, sin saber el sonsonete, sin saberme la letra, y ahora la estoy leyendo, entiendo que el impotencia primigenio va de una relación que, no funciona, entiendo, si no, pues no sé muy bien de qué va la película, bueno, Antonio, que estamos de acuerdo en que era un súper temazo, y ya creo que me ha puesto en antecedentes, ya estoy preparado para escuchar su segunda parte, a ver, la verdad, la verdad es que soy gilipollas, o sea, ponerme a bailar un tema de este balanza, pero oye, como me duele esta noche, este, yo que sé, es chayanesco, oye, mire, 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 sé que no tiene, no tiene nada, que no tiene nada de eso, pero bueno, oye, aprovecho para destacar, que antes he dicho, pues eso, Leo Jiménez, voz, músico, orquesta, piano, guitarra, Pepe, herrero, Carlos Espósito, a la batería, Patricio Babasasa, al bajo, aquí está, mero, mero, a la segunda boda gutural, que también, pues ha colaborado muchas veces con, con Leo Jiménez, en solitario, posteriormente, y se completaba la formación de extravaganza, con Aroa Martín, a los coros, también estaba Nando Martín, al piano, y Rodrigo Calderón, al violín, la verdad, la verdad es que es tan excelso, lo que pasa por tus orejas, al escuchar a extravaganza, que es que no te lo crees, o sea, esa combinación entre rudeza, lirismo, música clásica, metal, sinfonía, uff, qué maravilla, qué maravilla, pues eso, hablando de momento, el disco de relaciones sentimentales tormentosas, no sé dónde estaba yo, o sea, es que encima, es que lo tengo, o sea, lo tengo original, o sea, que me fui a la tienda, me gasté los pempis, igual, en su momento, pues tenía, tenía un tapón así de gordo en cada oreja, y dije, oye, no me gusta, mira, ya empieza el un millón de sueños, ya empieza así sinfónico, ya creo yo que me va a gustar, con un tirurí, creo yo que me va a molar, yo creo que si vas a ver en directo a extravaganza, porque yo creo que habrá más regresos, bueno, no sé cómo está Leo, no sé cómo está Leo de voz, espera, la voy a parar, porque el tema tiene muchísima miga, pero creo que este un millón de sueños es el tema de este Raíces, que estás esperando ver en directo si eres fan de extravaganza, uno de los temas, la verdad es que es emocionante, pues la letra que habla, pues sobre un hijo perdido, no sé si durante el embarazo, nada más nacer, o al cabo de un tiempo, pero en cualquier caso, pues es una situación lo suficientemente traumática, como para empatizar con ella, la hayas o no la hayas vivido, un tema más melódico, el matiz sinfónico siempre de extravaganza, pues siempre o casi siempre está ahí, y una canción pues que emociona, emociona muchísimo. Ahí me ha llamado la atención, pues ese giro tan naranjero, ¿no? Bueno, esa influencia reconocida por Leo Jiménez, Mónica Naranjo, más de una vez ha dicho en directo, pues eso, presentándose, yo soy Mónica Naranjo, bueno, este agonía, pongámonos serios, este tema, pues que habla de eso, de la agonía del derecho, a una muerte digna, para un enfermo terminal, que está sufriendo, que lo está pasando mal. La calidad del tema es evidente, es plausible, pero bueno, no es otra de, no es una de las que más me hayan gustado, este agonía. Es en el repaso, a los cuatro actos de extravaganza, a la discografía del grupo, ¿no? Primer, acto primero, sentimientos, requiem, y este raíces que estamos analizando, nos hemos dejado, pues otra parte, el EP, Hijo del Miedo, pues con aquella versión, que hicieron del Hijo de la Luna, que quizá, pues sea el tema más escuchado, esa versión de Mecano, que quizá sea, el tema más escuchado, el tema que más, se ha reconocido, el tema que, que bueno, que ha hecho, históricos a, a extravagant, aunque sea, pues de otra banda, pero esa, esa versión, que casi superaba, a la, a la original. Un doctor que no entienda, cuenta una leyenda, y una otra gitana, con tu a la luna, hasta la amarecer, llorando pedía, que al llegar el día, desposar a un baile, suscríbete.